Con transparencia, tema de ego. ¿En algún momento se te sube el ego cuando tienes ese nivel de éxito? Miran, nosotros en Favela, cuando lo fundamos, mi socio y director deportivo me dijo en el mundo del boxeo hay mucho ego. Y digo, pues no es solo en el mundo del boxeo. En todos los sectores hay mucho ego. El ego para mí es lo que destroza sociedades, empresas, amistades y todos tenemos ego. Todos. Todos. Hasta el que diga que no tiene ego, tiene ego. Lo que pasa es que hay gente que tiene un ego gigante, que es un problema, porque no le permite avanzar, se cree mejor que los demás y que cuando no le son las cosas, porque el mundo está contra ellos y que son unos desgraciados, hay gente que tiene menos ego. Entonces la capacidad de gestionar el ego es lo que permite sobrevivir a largo plazo a las empresas. Si te refieres a envidias y tal, nosotros hemos sido evidentemente muy perseguidos. Muy perseguidos porque al final en este país, desgraciadamente, todo el que asoma un poco la cabeza y le va medianamente bien lo intentan destrozar. Y nos han intentado destrozar desde, te diría, desde todos los ámbitos. Político, policial, a nivel rumores, absolutamente de todo. Con lo difícil ya que es emprender, encima para tener tantos lastres, ¿no? No, es parte del juego. Es parte del juego. El que no esté dispuesto a sufrir eso es que no entiende de qué va esto. Entonces, sobre todo en este país, ya te digo, yo creo que en Estados Unidos eso es todo lo contrario. Yo creo que la gente se ayuda mucho más. Y te hablo de un sector que es la restauración, el que es bastante solidario. Os ayudáis entre grupos, ¿no? No tanto competidores os ayudáis. Mira, yo es que no entiendo. Y la solidaridad dentro de este sector creo que es algo súper palpable y se ha visto durante el COVID y se ven muchísimas cosas. Nosotros tenemos muchísimas reuniones entre hosteleros y compartimos proveedores, problemas, soluciones. Es un sector bastante transparente. Siempre les digo que es que la gente que me viene a decir, no, es que me va a copiar, no digas eso. Yo digo, tú eres tonto. ¿Tú crees que el éxito de esto es porque nosotros utilicemos esta plataforma? Son millones de decisiones que se toman todos los días, lo que genera un éxito, ¿vale? Y eso no es nuestro. Nosotros podemos dirigir, podemos tener ideas preconcebidas, podemos dar herramientas al equipo. Pero, tío, todas las ideas y todo lo que se ejecuta cada día es lo que hace una empresa, tenga éxito, no. No, y además que dices copiar, pero ¿qué más das? Y viene a mi restaurante y es que ve absolutamente todo, ¿no? Es que hay varios casos de grupos que nos han intentado copiar y que han acabado absolutamente arruinados. Porque lo difícil es el día a día. Es como si yo digo, voy a intentar copiar al rafanador. Porque tú puedes decir, no, mira, claro, no, voy a hacer un sitio bonito, una buena ubicación, y además me voy a poner al lado suyo, voy a decorar igual que él, voy a copiar la carta en un 80% y ya tal. Y lo han hecho y les ha salido mal, porque no es eso. Y nosotros hemos copiado un mogollón de cosas, de mucha gente. Pero hay que copiar bien y no se puede basar tu mano negocio en intentar ser igual que ese. Porque tú tienes que tener tu identidad, tienes que tener tu personalidad y tu capacidad de ejecución.